Buenos días queridos hermanos, estamos todos juntos aquí para celebrar el sagrado sacramento del matrimonio entre nuestros hermanos Catalina Irigoyen Castro y Gustavo de la Piedra Sevilla. El matrimonio es la unión entre dos personas que se aman, entre dos almas que se juntan en el camino de la vida, siempre bajo la bendición de Dios Todopoderoso. Vamos a comenzar entonces con esta ceremonia, con esta fiesta llena de dicha, alegría y bendiciones. Señor Gustavo de la Piedra Sevilla, acepta usted por esposa a la señorita Catalina Irigoyen Castro para amarla y respetarla en la salud y enfermedad. Quiero pedirte o quiero decirte si quieres casar contigo. Si quiero, si quiero, si quiero, me quiero casar contigo. ¿Por el resto de sus días? Claro que acepto. Señorita Catalina Irigoyen Castro, acepta usted por esposo al señor Gustavo de la Piedra Sevilla. Cada vez que me extrañas, si agarras muy fuerte la cadenita y vas a recordar lo mucho que te amo. Nunca me voy a olvidar de ti, nunca. ¿Para amarlo y respetarlo en la salud y enfermedad por el resto de sus días? Dos, tres, cuatro... Éramos muy felices, este mutilaciano te disparó. Estás dormida soñando en un mundo que no te pertenece, un mundo que te han hecho creer. ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Catalina! ¡No! ¡Catalina! ¡No! 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 ¡Catalina! ¡Catalina! ¡No! 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 Voy a repetir la pregunta. Señorita Catalina Yrigoyen Castro, ¿acepta usted? Yo me iba a casar con Salvador. ¿Qué pasa? Yo me iba a casar con Salvador. Y luego nos dispararon. Están los días más fuerte y viajé a esta boca de Jimena. ¡No! ¿Qué te pasa? Vamos a tener un otro con un chiquitito también. ¡No me puedo casar! Yo lo traté mal, yo le hablé mal. ¡Tienes que casarte! ¡Catalina! ¡Catalina! ¡No puedo! ¡Catalina! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Catalina! Bueno, me puedo casar contigo, perdón. ¿Cómo que no te puedes casar conmigo? No entiendo. No puedo. ¿Por qué? Perdóname, no puedo. Catalina, regresa inmediatamente. Papá, traté mal a Salvador. Necesito pedirle perdón a hablar con él. Lo traté como una basura. No, 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 Catalina. Tú te vas a casar conmigo. Yo te quiero mucho. Eres una buena persona, pero no puedo. No, 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 Catalina. Eso viene después. Todavía estamos a tiempo para regresar, Catalina. Piénsalo bien. Perdóname. No me puedes dejar así, Catalina. Perdóname. ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Catalina, ven! No voy a enterar. No vas a ir. Me cree.